La valentía de los trabajadores tiene sus frutos. Los representantes del partido no tienen otra opción. Tienen que encontrarse con los cuelguistas en el astillero. Por primera vez en la historia de los países socialistas, el partido se ve obligado a escuchar las demandas de la clase obrera. El viceprimer ministro Yajelsky tiene que escuchar lo que nadie se había atrevido a decirle nunca al partido. El viceprimer ministro Yajelsky tiene que escuchar las demandas de la clase obrera. El viceprimer ministro Yajelsky tiene que escuchar las demandas de la clase obrera. El viceprimer ministro Yajelsky tiene que escuchar las demandas de la clase obrera. El viceprimer ministro Yajelsky tiene que escuchar la scuola 조금 aừclas y la coreografía de la clase obrera. El viceprimer editora de la clase obrera, la presidencia de la clase obrera de la clase obrera. La clase obrera de la clase obrera. La clase obrera de la clase obrera de la clase obrera. El gobierno, lo decía, no puede ignorar el fenómeno. Uno de los líderes de los estudiantes que han estado en la guerra en el domingo desde el sábado y se han dado medicamentos de medicamentos fue Wuor Kaixi, un 21 año de la Universidad de Beijing. Él acusó los líderes de mostrarse no sinceridad en resolver el problema. No es necesario, dijo, para hablar con ustedes más. Luego de eso, se desplazó y fue llevado a la hospital. El pueblo es de las calles, nosotros estamos en esta mesa, exigiéndole que el César haga la defensa. Sepa esto, ríndase ante todo este pueblo. Pueden seguirse, pueden hacer las caras que quieran, pero te lo pedimos que ordene el César al pueblo ahorita mismo. Liberación de nuestros presos políticos. No podemos dialogar con un aprecio, porque lo que se ha cometido en este país es un genocidio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!